Y él dice, mi techita se va a caer, tus neuronas son las que se han caído hace rato, creo que se las dejó tiradas ahí en esto es guerra. Magal y Medina cuadra al pato Parodi, se le cayeron las neuronas en esto es guerra. La urraca no soportó que el capitán de los guerreros finja estar preocupado porque las lluvias hagan cagar el techo de su lujosa casa en Lima. Durante el fin de semana, Patricio Parodi causó indignación en más de uno de sus seguidores al bromear con las lluvias del ciclón Yaku, fingiendo estar preocupado porque se caiga el techo de su lujosa casa. Y Magal y Medina no perdonó la falta de sensibilidad del capitán de los guerreros. La urraca afirmó que el pato parece estar en otra galaxia diferente a la de los peruanos, y no dudó en cuadrarlo. Hay tantas cosas que pasan en nuestro país, es increíble como la frivolidad siempre le gana a algunos famosillos por aquí. Por ejemplo, el pato Parodi que vive cómodamente en una casa residencial, por supuesto de material noble, no se muestra nada empático, no se muestra nada, digamos, con un poquito o unos gramitos de solidaridad, porque él lo único que quiere al hacerse graciosito con estas llovizna, porque todavía es llovizna la que hay en Lima, escuchen lo que él dice. Bueno, el novio de Luciana Fuster, frívolo como ella, ¿no? Al punto de no darse cuenta que lo que está diciendo es una verdadera pachotada, que lógicamente causó la cólera de la gente que lo estaba escuchando y que lo estaba viendo en las redes sociales. Porque hay gente en nuestro país, muchísima gente, damnificada en estos momentos por el ciclón Yaku. Y han perdido su vivienda y las van a seguir perdiendo. Y ahora, cuando estas lluvias comiencen en Lima, va a haber gente que vive en los cerros, en los alrededores de la gran ciudad, donde están viviendas hechas con cartones, con esteras, con calaminas, que van a sufrir los estragos de una lluviecita un poquito fuerte. Ya la llovizna todos los años en esta temporada causa que mucha gente pierda sus viviendas o que viva en las alturas con muchísimo frío y viviendo casi al intemperie. Entonces, Patricio Parodi, que parece que vive en otra galaxia diferente a la de nosotros, él tiene una super casa, un super techo, que nunca se va a caer porque es un material noble, es una casa que todo el mundo la ha visto en redes sociales, una casa grande, en una urbanización residencial. Y él dice, mi techita, se van a caer tus neuronas, son las que se han caído hace rato. Creo que se las dejó tiradas ahí en esto es guerra. Pero eso es lo que tenemos que escuchar de estos cabecitas huecas. Entonces, mejor y vayamos con Joselito, yo no entiendo cómo...